Hola, Negra, Diego y Tamara. Negra, querida, me quedé pensando en tus consejos. Yo soy hombre, las manos y los dientes me los lavo. ¿La vagina se la lavo a mi compañera? Buen fin, de a lo de Negra y equipo igualito, dice. No, tienen que lavar el pene. El pene hay que lavarlo siempre, chicos. Claro. Salgan, no importa si van a lavar... No, el la vacha no se lavar. Ah, la vacha, no. Sí, yo sé que los hombres se lavan el pene en la vacha. Pero no se llama lavabo. Pero está mal, no, lavabolas. No, chicos, el pene se lava en el... Set. En el bidet. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Sentado, pero tú te bajás los pantalones cuando terminás de tener sexo o... Perdón, yo te digo donde tenés que lavar el auto. No, es verdad. Bueno, pero no lo laves en mi lavabo. Claro. Porque mi lavabo es para mí. Manos, mi boca, enjuagarme la boca, lavar mi dedo y... Es que no puedo usar la toalla de manos para secármelo. No, no. Es el asco que me da, eso está el secabo. ¿Saben quién está escuchando esta conversación? Porque está, obviamente, todos los oyentes. Lizy Tagliani. Me dijo que está escuchando esta conversación. ¿Y dónde se lava? Y se lava... Ella se lava. Pero los hombres tienen razón para concentrarse. Tengo que preguntar, contame, Lizy, ¿dónde te lavas? No la puedes. No la puedes. Se la saco al aire, acá voy a tener un problema. Entonces... Ni loca. A ella me da miedo sentarse en el bidet. No sé por qué. Dice... ¿Cómo en el bidet? Dice Merón. Le sale agua para todos lados. ¡Chum! 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 Te hace. ¡Chum! Un poquito, amoroso. Y con la mano le das taca, taca, taca. Hacés en la cabecita. Tiki, 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 tiki. Somos mejores lavadoras de pene. Nosotras... ¿Qué vos? ¿Cómo me seco? Con la soallita que está al lado del bidet. Toalla de culo. Al lado hay una toalla de culo. Una toalla para culo. Sí. ¿Qué pensaste? Que yo me sacaba la boca con esa. Con la de manos. Terminaba de lavarme en el lavabo y me iba hasta el bidet, agarraba la toallita y me hacían las comisuras. ¡Ay! Ya está. Ahora sí. Ahora sí que estoy bien. Por favor, chicos. No conocen el bidet ni la toalla de culo. No puedo creer. No se la lavan. No, dice. ¡Fanquerosos! ¡Fanquerosos! Ella dice, mira, Lissi me está contando que me siento en el bidet y me la lavo. ¡Qué linda! En una palangana que pongo en el piso. Más completo. Más completo. Claro, ella se hace completo todo, 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 todo. Reina, no puede más esta mujer. Sí. Bueno, pero para, yo voy a la casa de una señorita y en un baño que no hay bidet. ¿Qué hago antes de la situación? Lleva de toallitas. Ahí sí. Ahí sí. Si no te ve, podés hacerlo en el lavabo. No. Pero fíjate bien de no dejar los pendejos en el jabón, que es un asco. Es obsesivo. El pendejo en el jabón es un asco. Y secate los... Ustedes no llevan cartera, ¿no? Para llevarse una toallita. Toallita de bebé. No hay razón, voy a usar cartera, chicos. Sí, voy a usar cartera y se jaja. Lleva de la mina con cartera y con toallitas de bebé. Sí, sí. Yo no me lo voy a dar, ché. Y taco salto para no rachar el piso, para pisar poquito. Estaría mal que haga cosas así. Chicos, yo no tengo la culpa. Tienen que ser más femeninos. Yo no tengo la culpa que ustedes sean mugrientos. Son también importantes, claro. El bidete, esto lo sabemos, pero igual lo usamos al revés, porque el bidete es un... Pero son al revés, claro. Mirando hacia la meca. Tienes que mirar al azulejo. El bidete mira hacia la meca. O sea, hacia la meca, siempre mirando hacia la meca. Y la manito. Y la mano. Y aparte, a mí que me gusta que tengo un monocomando, que me siento que voy en lancha. Vas apuntando y te vas moviendo. Y me gusta mucho, pero no siempre me apunta, porque tenés que mandarlo. Pero bueno, tenemos mensajitos más. Gracias.